Producto del éxodo masivo de venezolanos que, según cifras oficiales, ya somos más de 7 millones viviendo en el extranjero, una de las principales consecuencias que ha traído es el exceso de oferta de todo tipo de inmuebles en el país, haciendo que los costos caigan hasta niveles tan bajos que hacen que Venezuela sea el país con los precios de las casas más bajas de todo el continente en relación precio-valor. Para los inversionistas, el país vive el mejor momento para adquirir una propiedad, porque, confiando en que las cosas mejorarán, una casa comprada en la actualidad en los años futuros pudiera valer el doble y hasta el triple. Sin embargo, lo que pudiera ser el paraíso para muchos, para los que quieren vender su vivienda, en realidad es una verdadera tragedia, porque tienen que, literalmente, rematarla. Y, como te podrás imaginar, nadie quiere que su casa, que tiene tanto valor sentimental, valga tan poco. Además, desde hace muchos años, los bancos nacionales no están otorgando créditos habitacionales, por lo que, si quieres comprar un inmueble, lo tengas que hacer en efectivo. Y, tomando en cuenta el poco poder adquisitivo de la mayoría de los venezolanos en la actualidad, hace que cualquiera de los precios que estamos a punto de ver, por más económicos que parezcan, sean inalcanzables para la mayoría. Para comprobar esta realidad, haremos un recorrido por 10 propiedades, en las que, a manera de ranking de menor a mayor costo, nos darán una idea de cuánto cuesta comprar un inmueble en Venezuela. Para esto, conté con el apoyo de una de las mejores asesoras en el área inmobiliaria de mi país, Maggi Albino, que con más de 25 años de experiencia en el mercado, y junto a su equipo de Inmobiliaria Maggi, son las personas que te van a ayudar cuando quieras vender, alquilar o comprar una propiedad en Venezuela. Dicho esto, no se diga más, y vamos a comenzar con el puesto número 1, Es decir, con la casa que teniendo todos sus papeles en regla, y con todos los permisos de habitabilidad, es la más económica que se encuentra en el mercado actualmente. Ok, comienza este increíble recorrido, y como ya lo dijo Maggi, estamos en el sector de la Isabelica. Aquí se encuentra la propiedad más económica que venimos a conocer en este recorrido. Y la casa, por lo que me has dicho, queda en una vereda, ¿verdad? En la vereda 13, sí. No sé por qué me da el baile, como cuando Sábado Sensacional se metía en las casas a ver cómo eran. Y entonces estamos ya en esta vereda, y bueno, como te puedes dar cuenta, los carros se han quedado allá atrás, por aquí no circulan vehículos, y solamente es una pequeña, un pequeño callejoncito, donde solamente circulan personas, ¿verdad? Acá. Estamos aquí, ¡ay, qué bonita! Mira qué linda esta casa, es una casa color amarillo, con toques azules, y es de dos pisos. Adelante, Oscar, ven, conócela. Sí, ok. ¿Ves que tiene como un pequeño patecito? Hay un gatito aquí en la parte de afuera. Si compramos la casa, ¿nos quedamos con el gatito? Con el gatito, vamos a pensarlo. Ok, muy bien. Está esta pequeña antesala, ¿no? Si te das cuenta, tiene su piso de cerámica, tiene su guacamaya. ¡Una guacamaya! Ya va, ya va, ya va. Ahora, recuérdate para el final de este video, la casa con la guacamaya. Yo creo que esto es una de las cosas que suceden solamente en Venezuela, que tú entras y está una guacamaya que no sé si meterle el dedo o no, pero me encanta. Qué maravilla, las cosas que suceden solamente en nuestro país. Por supuesto, vas a conseguir la bomba, porque sabes el tema de problemas de agua que tenemos en Venezuela, sin embargo, pues... Tiene una bomba de agua incluida, y allá abajo hay un tanque. El tanque lo tenemos en otro sitio. Ok, pero hay una bomba de agua. Si hay problemas de agua, no pasa nada. Nosotros nos ponemos con la bomba de agua. Ok, está esta sala. Está la sala. Ok, Maggi, veo que la casa está amoblada. Aquí viven los dueños actualmente, ¿no? Viven los dueños, pero ellos tienen la posibilidad de venderla con muebles o sin muebles. Todo depende del gusto de cada comprador. Si tú te quieres comprar esta casa, puedes elegir con muebles o sin muebles. Ah, con muebles me imagino que sale más cara. Sí, pero no es tanta la diferencia realmente. Ok, perfecto. Vamos a continuar. Está la sala. Para hacerse acá hacia el final, si te das cuenta, tiene su piso de cerámica, tiene su cocina empotrada, su juego de comedor. Ok, está esta cocina, super nice. Vemos que aquí está la nevera, un poco diferente al que nos estamos acostumbrados. Es un freezer, realmente. Un freezer, perfecto. Un freezer realmente, porque como se va mucho la luz, entonces si se nos descongela la nevera, pues tenemos el freezer que nos dure la comida un poquito más. Maravilloso. Entonces veamos que está el freezer, está la cocina aquí en la parte de atrás. Tenemos como un pequeño lugar para que... Para un desayunador. Me encanta porque nunca había escuchado la palabra desayunador. Sí, desayunador. Ok, me encanta. Había escuchado el comedor, pero nunca desayunador. Sí. Palabra nueva que aprendimos el día de hoy. Desayunador. Ok. Si te vas a dar cuenta que en la mayoría de los inmuebles en todos tenemos desayunador. Un desayunador. Sí. Adelante. Ok. Tenemos acá el área del lavandero, un baño adicional. Ok, perfecto. En la parte de abajo. Mira, esta es... La batea, la famosa batea que siempre tenemos. Por supuesto, todas las casas tienen una batea y está esta pequeña antesala para entrar al segundo baño. Muy bien, que por cierto, no veo que tiene lavamanos, solamente tiene inodoro, poceta como le decimos acá en Venezuela y en la parte de atrás tiene la ducha. Es un baño sin lavamanos. Sencillo. Pero que... Tenemos la batea. Que si te quieres lavar las manos, tenemos la batea. Y veo que... La lavadora y por supuesto la bombona de gas que no puede faltar. Perfecto, una maravilla. Bueno, tenemos un segundo piso, ¿no? Sí, adelante. Ok. Adelante, puedes subir las escaleras. Las escaleras son pequeñas. Ok, de escalones cortos, ¿no? De escalones cortos, sí. Ok. Llegamos al segundo piso de esta casa y a mano izquierda, luego que subes las escaleras, tenemos a la primera habitación. Sí, una de las primeras habitaciones, realmente. Si notas mucho en Venezuela, pues en los sitios populares se usan muchos colores. Colores entre fucsia, verde... Tiene aire acondicionado y está encendido y me gusta porque está refrescando realmente. ¡Ay, qué interesante! O sea, esta habitación tiene una ventana. Sí, queda hacia el pasillo. Si yo viviera aquí, le pusiera una cortina porque, ajá, y la intimidad, se va a ver todo de afuera para adentro. Es correcto. Pero bueno, le podemos agregar ese detallito, creo que no pasa nada. Adelante. ¿Qué tenemos por ahí? Tienes algo muy importante, tenemos Can TV. ¡Ah! Tenemos Ava. Ahorita es complicado conseguir las casas con Ava y con Can TV. Sin embargo, esta la tiene. Yo quiero que tú lo comentes acá en la parte de abajo. ¿Es un plus? ¿Es algo súper cool que las casas tengan Ava de Can TV? ¿Sí o no? Quiero tu opinión aquí en la parte de abajo. Muy bien. Sí, adelante. Te llevo al cuarto principal. Es bastante grande, es bastante amplio. Es espacioso, así es. Este sí tiene cortina. Claro, tiene cortina para que la gente de afuera no nos vea. Su televisor, un mueblecito para el televisor, una cama gigantesca. Mira, aquí en la cama caben como cuatro personas. Sí. Sí, sí. Y un closet aquí en la parte de atrás que simplemente es un palo. Ajá. Es el área donde se guarda la ropa más que un closet. Sí. Si tú tienes idea, si tú tienes ganas de invertirle, le puedes construir un closet aquí en la parte de abajo. Es correcto. Y tiene aire acondicionado, lo cual es súper importante, al menos para mí, si yo me quisiera comprar esta casa. Y de verdad que está bien espacioso. Súper espacioso, ven para que conozcas el balcóncito. Ok, qué lindo. Este es un plus. Ok. Contamos con este pequeño balcón. Ok, perfecto, porque siento que es como el balcón del pueblo. Ajá. Donde puedo saludar a la gente, a mis vecinos. Buenos días. Ahí están pasando mis vecinos por ahí. Qué maravilla. Ok, muy bien. Me gusta que tenga vista hacia los alrededores. Oye, qué bonito. Fíjate, aquí al final vamos a conseguir un medio baño que se está construyendo y una habitación que todavía no está terminada. Ok, tiene tres habitaciones. Tiene tres habitaciones y dos baños, uno arriba y uno abajo. Perfecto. Este está en plena construcción. Ok, están construyéndole el baño. Sí, se está construyendo el baño. Se está remodelando realmente. Ah, eso es lo que no acabo de ver. Precisamente, Maggi, ¿esta casa no tiene baño aquí en la parte de arriba? Sí lo tiene, pero se está remodelando. Ok, o sea, si tú te quieres comprar esta casa, deberías terminar la construcción del baño. Es correcto. No tiene ducha por los momentos. La ducha está abajo. La ducha está abajo. Todo se hace abajo. Ok, perfecto. Bueno, vamos a tener que remendarle, tener que terminarle de hacer esta construcción. Pero fíjate, no pierdas de vista. Ok. El precio es insuperable. Oh, ya vamos a hablar de eso. No me lo rebeles. Sí, sí. Entonces, vamos a recapitular. Esta casa tiene tres habitaciones, dos baños, uno que está por terminarse y el resto de la casa está completamente habitable. Ya, sí, está habitable. Perfecto. De hecho, la están habitando ahorita. Muy bien. Pero se está vendiendo a un precio súper de oportunidad. Que ya lo vamos a descubrir. Haber recorrido esta casita, que te voy a decir algo. El sector se siente súper seguro. Todo tranquilo por aquí. Y me ha encantado el detalle de la guacamaya y el gatico. Sí. Maggi, ¿cuánto cuesta esta casa? Bueno, ahorita el precio actual es de 12 mil dólares. 12 mil dólares. Ok. Es correcto. 12 mil sin mobiliario. 13 con mobiliario. Sin embargo, todo es negociable. Oh. Aquí todo es negociable. Con dinero en mano todo se negocia. O sea, si por ejemplo tengo 10 mil dólares, dame la que me mudo de una vez. Podemos consultarlo. Ok. Y los pagos. O sea, si yo por ejemplo tengo los 10 mil dólares, ¿cómo los pago? Los pagas en efectivo. ¿Qué? ¿Tú te imaginas llegar a esta casa con 10 mil dólares en efectivo? Sí. Pues muy bien. Aquí las transacciones en su mayoría se manejan en efectivo. Ok. ¿Cuántas casas? Amigos que se encuentran fuera de Venezuela. ¿Cuántas casas como esta pudiéramos comprarnos? ¿Te parece que está cara o te parece que está a buen precio? Quiero que me lo comentes aquí en la parte de abajo. Y listo. Si la quieres comprar, de una vez tienes que llamar a Maggi. Es correcto. Maggi, ¿estamos listos para continuar el recorrido? Estamos listos, vámonos. Vamos pues. Y hemos llegado al municipio de San Diego. Si tú no conoces el estado de Carabó, el municipio de San Diego se encuentra al este de Valencia. Forma parte del área metropolitana de la capital del estado. Y hemos llegado a un complejo residencial que se llama Los Andes. ¿Me contaste que Los Andes es muy popular? Los Andes es muy popular y bastante demandado. Realmente la zona, según mis estadísticas, estadísticas inmobiliarias, lo más que vendemos son Los Andes y Los Tulipanes. Es que de aquí a un ratito vamos a ir. Quiero describirte un poquito dónde estamos. Estamos en un complejo residencial de aproximadamente 60 edificios que se encuentran cerrados en una vigilancia, lo cual ya me hace sentir bastante seguro, ¿verdad? Es muy segura esta zona, por eso es muy demandada. Así es. Y bueno, por lo visto lo que vamos a ver en este momento es un apartamento. Un apartamento en planta baja que nos llegó ayer y que de verdad quiero que lo conozcas. Vamos pues. Quiero contarte que el apartamento que vamos a conocer se encuentra en la Torre 40 y acompáñame, acompáñanos a entrar. Hay un dato curioso sobre esta propiedad y es que estos edificios de las residencias Los Andes no tienen ascensor. Y esta propiedad que vamos a conocer puede ser muy atractiva porque se encuentra en planta baja. Así que puede ser ideal, ¿verdad, Maggie? Es correcto, es ideal. Porque la mayoría nos solicitan planta baja precisamente porque aquí no hay ascensor. Sí, así que bueno, una maravilla porque ya está abierto. Permiso, no hay nadie aquí adentro. No, no hay nadie. Vamos a entrar al apartamento y bueno, claramente hay un poco de eco porque no se encuentra ningún mueble adentro. Nadie vive. Maggie, cuéntanos qué tal esta propiedad. Mira, esta propiedad la tenemos a precio de oportunidad. Es una propiedad que recién nos está llegando. No tiene mobiliario, no tiene absolutamente nada, no tiene aire. Simplemente comenzaron a hacerle una cocina y no la terminaron. Entonces entramos y está la sala, veo que aquí pudiéramos poner el comedor o la sala de la televisión. El comedor acá por lo general lo colocan. Ok, exacto. Me imagino que aquí va el comedor para sentarnos a comer. Tiene un balcón muy bonito que da hacia la parte trasera del conjunto residencial. Ves los árboles, ves las plantas. Si te das cuenta tienes rejas ya. Es seguro, muy importante. Es muy seguro, realmente. Y de una vez aquí hacia la derecha tenemos lo que es el área de la cocina. Sí. Ok, como me lo estás diciendo, ciertamente. Sí, te comenté que comenzaron pero no lo terminaron. Ok. Entonces pues son propietarios que están cerrando su ciclo acá y decidieron vender la propiedad a muy, pero muy buen precio. Ok, bueno, entonces vemos el lavandero. Aquí iría la cocina que no está la cocina con conexión de gas. El lavandero estaríamos aquí de este lado. Ah, ok. ¿Es el lavaplato? El lavaplato, cocina. Ok, aquí iría claramente el lavandero, digamos que la secadora, la lavadora. El calentador. El calentador, vamos a imaginarnos el calentador ahí. Aquí tendemos la ropa. Aquí tendemos, perfecto. Y supongo que acá va la nevera. Es correcto. Perfecto. De este lado puedes colocar la nevera. Ok, esta es la cocina, me gusta porque se siente amplia. Es correcto. Le entra mucha luz. Vamos a continuar hacia las otras áreas del apartamento. Saliendo de la cocina encontramos este pasillo principal, ¿verdad? Sí. Ah, ¿cuántas habitaciones tiene? Tiene tres habitaciones y dos baños. ¿La primera habitación? La primera habitación, este es el área para construirle el clóset. Algo muy importante, por aquí tiene un espacio para hacerle un clóset, pero no tiene clóset, simplemente este espacio para que coloques tu ropa. Nosotros decimos cuando el apartamento está limpio, decimos está en obra limpia, está en obra blanca. Ok, continuamos por acá. Vamos a entrar al baño. Este es el baño de visitas, el baño común. Ok, basado en el criterio de que está todo en obra blanca, imagínate todo lo que pudiera ocurrir acá. Está el lavamanos, el inodoro, la ducha. Muy bien. Y esta es otra habitación. Adelante, sí, esta es otra habitación. Sería la habitación principal, ¿verdad? Principal, sí. Si yo comprara este apartamento, lógicamente hay que hacerle el clóset. El clóset, a todo. Está el espacio para que existiese el aire acondicionado y el baño. Habría que hacerle el baño. Sí. Lo importante es que... ¡Uy! ¿Se vio eso? Sí, sí. Ok. Está así porque como nos acaban de entregar la propiedad, la agua está bastante retenida. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a dejar que fluya el agua. Muy bien. Hay que meterle cariño a este apartamento. Sin embargo, está habitable. Aquí siento que el gran valor que tiene este apartamento es la ubicación. La ubicación es demasiado estratégica. Sí. Y no solamente la ubicación, sino que está en planta baja. Claro. Son muy pocos los apartamentos que vas a conseguir en planta baja. Exacto. Entonces, vamos a imaginarnos una muy buena ubicación en el municipio de San Diego, en un complejo residencial cerrado como Los Andes. Vigilancia. Vigilancia. Y, por supuesto... El precio de oportunidad. El precio de oportunidad. Y el valor agregado. Ya va. Vamos a descubrir cuánto cuesta esto. El conjunto residencial me encanta. Sí. Y San Diego es súper bien porque es tranquilísimo. Muy tranquilo. Es una zona de paz. Ok. Ahora, lo que todos queremos conocer. ¿Cuánto cuesta este apartamento acá en Los Andes? Sí. Fíjate, como te comenté, es una residencia recién llegada. El precio, digamos, original de ayer es de 16 mil dólares. 16 mil dólares. Pero aquí todo es negociable. Ok. O sea, con dinero en mano, pues, por supuesto, podemos negociar muchísimo más. Ok. O sea, cuando hablamos de dinero en mano es el efectivo directo. El efectivo. Es correcto. Ok. Entonces, 16 mil dólares negociables. ¿Puedes decir que si yo tengo los 14? Es correcto. Ok. Aquí en un comentario bastante objetivo de mi apreciación. Si tú te vas a comprar este apartamento, yo lo negociaría mucho porque hay cosas que mejorar. Hay que meterle cariño. Es correcto. Hacerle los closets, hacerle los baños, la cocina. Entonces, hay que meterle mucho cariño, pero siento que si tú le inviertes, va a quedar hermoso. Es correcto. Y lo puedes revalorizar inmediatamente. Exacto. En un conjunto residencial que lo vale, en una ubicación estratégica dentro del municipio de San Diego y cerca, por ejemplo, del fin de siglo, ¿verdad? Sí. Estamos muy cerca del fin de siglo, que es el centro comercial más icónico de aquí, del municipio de San Diego. Ok. ¿Crees que este apartamento de 16 mil dólares negociables lo vale? Está muy caro, está muy barato. Quiero tu comentario aquí en la parte de abajo, pero si te enamoraste de él, tienes que llamar de una vez a Maggi para contactarle. Dije, Maggi, es la oportunidad de mi vida, quiero ese apartamento. Y lo quiero negociar, por supuesto. Maggi, estamos listos para nuestra siguiente casa. Vamos pues. Continuamos acá en el municipio de San Diego y hemos llegado al conjunto residencial Los Tulipanes. Esto está ubicado al extremo norte de la ciudad y es, por lo visto, un lugar donde hay más de, ¿cuántos apartamentos? Hay más de 3 mil apartamentos. 3 mil apartamentos, ¿ok? Sí, constituidos en 33 parcelas. Ok. Y me ha dado un dato curioso y es que todos los apartamentos de este conjunto residencial son exactamente iguales. En distribución son totalmente iguales. Igualitos. ¿Tienen un puesto de estacionamiento? Uno solo. Uno solo. No tienen maletero. No tienen maletero y al igual que los edificios que conocimos anteriormente, no tienen ascensor. No tienen ascensor. Son uno de los conjuntos residenciales más económicos que tenemos en el estado de Carabobo. Ok, bueno, vamos a conocer a ver qué tal, si vale la pena comprarle un apartamento acá en Los Tulipanes. Si vale la pena, ya verás. Y menos mal que yo con la bicicleta me doy duro porque realmente tienes que estar un poquito en forma, pero ni tanto. Ni tanto. Para llegar al segundo piso de este edificio y por lo visto, este es el que vamos a conocer. Este es el que vamos a conocer. Este es un apartamento muy especial. Ok. Especial porque está totalmente equipado. Listo para mudarte. Wow, qué chévere. Esto no lo vemos en todas las oportunidades. No. Y de una vez entramos, ¿verdad? Sí, adelante, bienvenida. Ok. Ay, mira. Este apartamento me da buena vibra. Fíjate tú porque justamente a la izquierda nos encontramos con esta vitrina de madera que la veo bien linda, ok. Y se prende, mira, está bien bonita. Aparte, como ya te estás dando cuenta, está equipada con algunos adornos. Copas, adornos. Con las copas, bien. Mira, siento algo que me gusta de este apartamento. Que me encanta. Aquí está un comedor con su mesa de granito. Recuerda que aquí en Venezuela le decimos desayunador. Ay, ya va, ya va. Yo te voy a decir algo. Soy venezolano, más venezolano que una arepa de reina pepiada y jamás había escuchado la palabra desayunador. Ok, todos aprendimos algo nuevo hoy. Está este desayunador con cuatro sillas, muy bien. Sí. Tiene teléfono. Y Cante B, que es muy importante. No todos, recuerda que no todos los inmuebles tienen Cante B. Son muy pocos los que quedaron con ese servicio. Entonces es que Maggi sale muy emocionada diciendo que tiene Cante B. Claro. No sé por qué me recuerda a un popular video de un youtuber venezolano de Maracay. No sirve, no sirve, no sirve, no. Cante B no sirve. Perfecto, tiene Cante B, qué maravilla. Ok, este, ok. Y entonces acá está la cocina. La cocina está bonita. Mira la nevera. Está impecable, está chévere. Una nevera, mira, nice. Tiene aire acondicionado. Sí, en la sala. Ven, tiene lavadora y secadora. Ok, la lavadora y la secadora está integrada con la cocina. Todo. Está todo al lado con el lavandero. Fregador. Mira, mira. Wow, ya quiero saber cuánto cuesta. Viste que está lindo. Está bien bonito. Está impecable. Está impecable. Ok, entonces tenemos el desayunador a la derecha. Tenemos la cocina a la izquierda. Lavadora. Lavadora y secadora. Lavadora, la nevera que se ve nueva. Y aquí, con exo, está la sala. Está totalmente integrada. Está integrada, muy bien. Vemos acá que la vista. Es hermosa. La vista da hacia el estacionamiento de los otros edificios del conjunto residencial. Es correcto. Y las montañas del Valle de San Diego. Vamos a ver las habitaciones, ¿verdad? Adelante, bienvenido. ¿Qué? Me encanta. El tulipán tiene un solo baño para todos. Ok. Pero el baño es bastante espacioso. Ok, el baño, entonces como ya lo dijo Maggi, es el mismo de visita, como para el que tú vas a utilizar para ducharte. Están cerradas, pero te las puedo abrir. Ok, está bien. Está bien. No pasa nada. No queremos más sorpresas otra vez. No, aquí hay pozo de agua. Ah, hay pozo. Aquí hay pozo de agua. Ok, mira, me gusta. Me gusta que tiene ducha. Claro, en Venezuela todos los baños tienen ducha. No es como en Estados Unidos que tienen tina y sabes que lo odio. Mira, me gusta. Me gusta. Tiene un baño super nice. Vamos a ver acá. Limpio, limpio. Sí. Guau, qué sorpresa. Ok, ¿a dónde vamos? Bueno, a una de las habitaciones, la habitación principal. Vamos a la habitación principal de una vez. Tiene su protector de colchón nuevo. Sí. Lámpara nueva. Sí. Este sí tiene closet. Claro que sí, para entrar y salir de él. Ahora, lo que fíjate tú, ya que me acabas de decir que ninguna de las habitaciones tiene baño integrado adentro, entonces no importa cuál sea la habitación principal. No importa realmente. Nosotros destacamos en este inmueble en particular la habitación principal porque tiene la cama matrimonial. Ah, es por eso. Esa es la diferencia. Pero vamos a ver cómo es la habitación de visita. Mira, ya entendí. Es que es un poquito más pequeña que la habitación que acabamos de conocer, pero tampoco es que hay una diferencia tan grande. No, fíjate que prácticamente es lo mismo. Lo que cambia es que esta tiene una cama pequeña y la tenemos duples. Ah, qué maravilla. Se saca, mira. Mira, mira, mira. Quieres a un invitado, lo pones aquí en la parte de abajo y ya hay una tercera cama. Y tienes el closet. El closet está precioso. Mira, claro que sí, de madera. De todos los apartamentos que hemos visitado, este es el primero que ya tiene closet hecho, ¿verdad? Sí, de los de oportunidad, por supuesto. Claro, mira. Los closets están listos para utilizar. De madera está súper nice. Mira, esta acá es para guindar la sopa. Ok, perfecto. Sí. Oh, ya yo quiero saber cuánto cuesta esto. Te vas a morir el precio. Ya, yo no me quiero morir. Quiero vivir en el apartamento para disfrutarlo. Este se largó de aquí de nuestro pueblo. Te vas a morir por el precio. Vamos a ver, vamos a ver si nos morimos de verdad o no. No es por vender el apartamento, pero te lo juro que tiene algo que me gusta. Es un no sé qué que tú lo vas a sentir si vienes a esta propiedad. Maggi, ¿cuánto cuesta? Te lo digo. Por favor, ya. Cuesta 16 mil dólares. 16 mil dólares. Así como lo ves, totalmente equipado. Todo con la nevera, con la cocina. Todo, muebles, todo. Ya está perfecto para venirse a vivir. Yo te lo digo, te lo garantizo. Aquí no hay que hacerle nada. Nada. Más que cualquier cosa que tú quieras agregarle personal, pero si tú quieres venir a dormir esta noche, lo puedes hacer. Lo puedes hacer, porque está totalmente operativo. Tres aires acondicionados, sus camas, fuego de residuos, su desayunador, cocina, lavadora, nevera. Está totalmente equipado. Y tiene encante, ¿ves? Pero eso no sirve. Sí. Ok, vale. Internet. Tiene internet, vale. Mira, de verdad que... Quiero que me lo comentes aquí en la parte de abajo. ¿Te gustaría vivir en este apartamento por $16,000 dólares listo para vivir esta misma noche? Coméntamelo aquí en la parte de abajo y si lo quieres una vez, llama a Maggi para que te lo venga a presentar. ¿Dónde queda la siguiente propiedad? Muy cerca de acá, en Nahuanagua. ¡Oh! Vamos a cruzar la ciudad y vamos al municipio Nahuanagua, acá en el área metropolitana de Valencia. Acompáñanos. Hemos llegado al municipio Nahuanagua. Si tú conoces el estado Carabobo, sabes que se encuentra al norte del área metropolitana de Valencia y justamente aquí está ubicada la propiedad que se encuentra en la posición número 4 de este ranking. Si tú conoces Valencia, creo que sabes exactamente dónde nos encontramos. Estamos justamente frente a la avenida Universidad que se encuentra aquí a mi derecha, al centro comercial La Granja, justamente al frente, al fuerte Paramacay y en esas torres se encuentra ese apartamento. Es correcto, estamos justo en la residencia Don Bosco. Ok, en las residencias Don Bosco que son icónicas acá en este municipio, correcto. Sí, está justo al lado del centro comercial y muchos clientes nos piden apartamentos en este sector. Así es, yo siento que para los que quieran comprar un apartamento en las residencias Don Bosco, la gran plusvalía de este apartamento es que se encuentra frente a la avenida más importante de la ciudad. Es correcto. Así que bueno, no se diga más, vamos a entrar al apartamento que se encuentra en la posición número 4. En el conjunto residencial Don Bosco hay 10 torres y cada una tiene 13 pisos. Dime, Maggi, por favor, que aquí si hay ascensor para poder subir. Sí, sí hay. Menos mal. Y lo más interesante es que el estacionamiento, si quieres sígueme para acá, hay estacionamiento techado. Entonces, pues está la plusvalía allí de que si consigues un apartamento con estacionamiento techado, tu carro no va a estar caliente todos los días, ¿verdad? Es correcto, tenemos apartamentos con estacionamiento techado y apartamentos sin estacionamiento techado. Listo, vamos a conocer el apartamento que queda en la torre 6. ¿Y en qué piso? En el piso número 7. Vamos pues. Llegamos al piso número 7 y me acabas de decir que los dos ascensores están operativos. Están operativos. Funcionan. Funcionan los dos ascensores. Guau, está muy lindo este apartamento. Mira esta vista, ¿qué te parece? Una vista impresionante de todo lo que es la serranía del Cerro Café. Es correcto. De Valencia. Cuéntame, ¿el apartamento viene almoblado? El apartamento viene tal cual como lo miras. Se vende idéntico. El desayunador es este. Ok, desayunador. Yo no sé por qué pensás que esto se llama como la tasca. Ok, el comedor. El comedor es este, este es el desayunador. Me encanta. Muy bien. La vista es divina. A nosotros pues como inmobiliaria nos piden muchos apartamentos en esta zona precisamente pero por la ubicación y el transporte. Si no tienes carro pues el transporte público pasa en el frente. Es perfecto, sí. Y a mí me encanta algo de Nahuanagua es que es súper fresco también. Hay mucha brisa en Nahuanagua que entra por el abra de las trincheras. Así que es perfecto porque si abres las ventanas vas a tener mucha brisa siempre. Ok, entonces comedor, tenemos la sala, ven por acá. Si no te gustan los muebles no importa, los puedes cambiar. Pero el apartamento viene con estos muebles incluidos. Es correcto. Inclusive está con la pintura. Todo, todo se queda acá. Ok, pero si no quieres la pintura la puedes regalar si tú quieres. A ver, la cocina que está anexa con la sala. Fíjate, la cocina se parece la cocina de los Andes, ¿te acuerdas? Ah, sí, tiene un parecido. Es un estilo, es un estilo, el formato, sin embargo pues es diferente. Pero ya esta está hecha. Bueno, la cocina en comparación al del apartamento número 2, que es el que acabas de decir, está mucho mejor. No, digo el de estructura. En estructura. Vale, ya. Una cocina bastante amplia. Sí, y sencilla. Fíjate, aquí tienes el área de lavandero. Ok, perfecto. Y un espacio suficiente para colocar una nevera. Oye, me gusta. Me gusta, fíjate tú, que es algo interesante. Que este espacio, donde me imagino que pudieran ir la lavadora y la secadora, está abierto. Está abierto para que salga el calor. Para que salga el calor, para que si quieres tender la ropa puede funcionar. El calentador. Funciona perfecto. Funciona el lavandero. También. El espacio para colocar la lavadora y la secadora. Y la cocina. Acompáñenme, acompáñenme. Tienes estas requisitas interesantes. Y ya nos metemos al pasillo. Adelante. ¿Cuántas habitaciones tiene este apartamento? Tiene tres habitaciones y dos baños. Tres habitaciones y dos baños. Ok. Fíjate, una habitación secundaria. Ok, la habitación secundaria. Muy bien. Un closet sencillo. Ok, la habitación, si yo pudiera decirle, habría que mejorarle las persianas. Sí, sí, definitivamente, hay que mejorar las persianas. Pero, si tú lo quieres comprar, las persianas son removibles. Y los clósetes, los clósetes son enormes, súper espaciosos, color blanco. Y siento que no hay nada que hacerle. Están en buen estado. Sí, están en buen estado realmente. Muy bien. Esta es la habitación de visita, por decirlo así, o secundaria. ¿Qué venimos a conocer? La otra habitación de visita. Esta es la segunda habitación. Ok. Que está en las mismas condiciones que la primera. Sí, tal cual. Aire acondicionado, cambiamos las persianas, vamos a cambiar las persianas y tiene su toque. El aire acondicionado está funcionando y refresca. Sin embargo, habría que mejorar las persianas que no están en su mejor momento. Es correcto. Pero los clósetes están chéveres. Sí. Buenísimo. Este es el baño de visita. Ok. Está al final del pasillo. Sí. Mira, el baño, a ver, vamos a ver qué tal. Tiene agua, funciona a presión. Aquí no tenemos problemas de agua. Exacto. Muy bien. Habría como mejorarle el vidriecito. Sí, sí. Yo le cambiaría las cortinas. Es correcto. Pero está en buen estado. Siento que es lo de menos. Sí. Porque es espacio. Fíjate que la cerámica está en buen estado. La cerámica está perfecta. Me encanta. Sí. Con unos pequeños arreglos, pues, quedaría muy funcional. Sí, está. Sí. Mira, está cómodo. Es un lugar cómodo. Esta es la habitación principal. Sí. No es relativamente distinta en espacio. Sin embargo, cumple la función. Su cama matrimonial, su clóset. Claro. Y lo que realmente hace que esta sea la habitación principal es que tiene baño adentro. Sí, es la diferencia. Ok. Me encanta porque todo está impecable. Está en súper buen estado. Le cambiaría nada más los vidrios. Sí. Están un poquito oxidados. Digamos que la cortina no me gusta tanto, pero son cosas que se pueden cambiar. Es muy rápido. Esos son de gusto. Bajas, estás, tienes aepa allá abajo y lo compras. Listo. Está súper bien. Está todo buen cuidadito. Y a ver, los clóset. Los clóset. Muy importante. Este sí tiene clóset. Este sí tiene clóset y está listo. No hay que hacerle absolutamente nada. ¿Listo para vivir acá? Listo para vivir. Vamos, vamos bien. Qué cool. Mira, el apartamento me da muy buena vibra porque siento que está completamente habitable ya. Sí, sí, sí. Es para tú llegar si quisieras. Exacto. Personalizarlo y punto. Y ponerle sus toques. Exacto. Por ejemplo, las persianas que no están en buen estado, pero las podemos comprar aquí mismo. Bajas a la granja, le compras unas nuevas. Y unas cortinas. Y ya. Súper bien. Ha llegado el momento de la verdad. Redoblantes, por favor. Maggi. ¿Cuánto cuesta este apartamento acá en la granja? Bueno, te voy a contar. Nosotros lo tenemos en precio de promoción de 18 mil dólares. ¿Qué? 18 mil dólares. Pero, 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 pero con dinero en mano bajaría muchísimo más. Te confieso eso. Ya va, ya va, ya va. Sí. ¿De cuánto estamos hablando si tenemos el dinero constante y sonante? Bueno, 16 mil dólares. Ya, puede ser tuyo, nuevo de paquete, como usted lo deseaba. Eso me recuerda a don Francisco, ¿te recuerda? Y se lo llevó, se lo ha llevado el automóvil, la señora se ha llevado el automóvil, se ha llevado el automóvil, se ha llevado el automóvil, se lo llevó señora. Wow, 16 mil dólares, o sea, 18, pero... 18, pero si la persona viene con el efectivo en mano, estamos hablando de 16 mil dólares. Y a ver, ¿y cómo son esos pagos? ¿Eso es en efectivo, eso es por CENE, es por cómo? Aquí tenemos la posibilidad de pagar en efectivo y en transferencia. ¿Se puede hacer pago móvil? No. No, pero bueno. Pero podemos aceptar bolívares y cambiarnos. Ok, perfecto. Eso no hay problema, y lo cambiamos. Ok, listo. Bueno, nada, si te interesa este muy bonito apartamento que está listo para habitar, ubicado acá en el corazón de la granja en Valencia, pues simplemente llama a Inmobiliaria Maggi. Ahí están apareciendo los datos en pantalla y llámala de una vez porque puede ser... Este se venderá muy rápido, ¿sabes? Se venderá rapidísimo. No va a tardar ni siquiera una semana en venderse. No, la locación me encantó. Que tú bajes y estés ahí al lado de la granja, ahí frente a la Avenida Universidad, es perfecto. Es perfecto. Maggi, ¿dónde queda la próxima casa que vamos a conocer? Está muy cerca, estamos aquí al lado de la campina. Uy, vamos pues. Llegamos a la posición número 5 en este ranking de las propiedades más atractivas que se encuentran vendiendo acá en Venezuela. Y quiero contarte que estamos en una zona bastante particular del norte de la ciudad. Estamos en el sector Camoruco, justamente detrás de la Torre Camoruco, que es el edificio más alto de toda Valencia. Y si tú conoces la ciudad, podrás ver que estamos en la plena Avenida Bolívar Norte, en el conjunto residencial de los Pechinenda. Es correcto. Ahora, fíjate tú, estos edificios tienen sus añitos, ¿verdad? Muchos años. Sí. Pero son demasiado demandados por la ubicación. Ah, claro. Porque es que tú bajas y a menos de una cuadra tienes a la parada de autobús más famosa de la ciudad. Es correcto. A ver. Tijerazo. El tijerazo, tracky. Multimax. El metro. El metro, todo. Correcto, correcto. Muy bien. Qué maravilla porque vamos a conocer este apartamento que se encuentra aquí, ¿verdad? Es correcto. Vamos para que lo veas. ¿Valdrá la pena comprar acá? Vamos a descubrirlo. Sí. Oscar, quiero darte la bienvenida al apartamento más grande que vamos a visitar o que estamos visitando hasta este momento. Ok. Y a precio de oportunidad como me lo habías pedido. Wow. Ok. Vamos a comenzar a describírtelo y tiene esta pequeña antesala. Ah, antesala. Esta es una antesala que si te fijas tiene hasta su puerta. Una puerta. Ok. Tenemos dos opciones. Entrar a la derecha a la cocina o directamente a la sala. Es correcto. Quiero entrar a la sala de una vez. ¡Qué locura! Esto es una sabana. Sí, esta es muy grande. ¿Sabes cuántos metros cuadrados tiene? Sí, mide más de 120 metros cuadrados. Más de 120 metros cuadrados. Y efectivamente siento que la decoración del apartamento va muy relativa a los años que tiene este edificio. A la edad. Mira, yo le calculo a este apartamento unos mínimos 40 o 50 años de haberse construido. Sí, es correcto. Y no tienes ni idea de la cantidad de personas que no piden. Es más, yo quiero estar en la avenida Bolívar. Claro. Esto es. Una ubicación súper céntrica en la ciudad. Ok. Mira, tenemos estas vitrinas. Todas son vitrinas y vienen con el apartamento. Ok, vienen con el apartamento. Están fijas en el apartamento. Vitrinas de madera, estos candelabros. Sí, lámparas de cristal. Lámparas de cristal. Vaya, vaya. Pero siento que quiero mostrarte de una vez el balcón. El balcón. Quiero descubrir qué vista tenemos desde aquí. Y no, mira, o sea, no es que es una vista maravillosa al Salto Ángel, a los roques, pero una vista al pleno norte de la ciudad. Es correcto. Si te das cuenta, tienes a Moldy Max, el tijerazo. Al lado está Tranqui. A la Torre Valles de Camoruco. A la Torre Camoruco, que es el edificio más alto de la ciudad. Vemos ahí la Torre, la que era la Torre B.O.D., que es la Torre Inteligente. No, no, mira, fíjate tú. Una vista interesante. Estamos dentro, en el pleno corazón de la ciudad, y un balcón espacioso. Muy espacioso. Yo siento que aquí puedo poner una sala gigante para reposar, para respirar el aire de la ciudad, para contagiarme con los sonidos urbanos. De hecho, tiene el Cayatas. Puedes guindar una hamaca. Ah, puedo guindar una hamaca. Fíjate tú que tiene una toma de agua, supongo que es para instalar, no sé. Sí, anteriormente había un tanque cuando no tenía pozo de agua. Ah, ok, un tanque. Mira, me encanta. Es más, yo me quiero imaginar, estoy aquí, apoyado en este balcón, y de repente hay unos loritos, unas guacamayas, que posen acá. Es así. Divino, me encanta. Me contagio con la vista de mi amada ciudad. Pero vamos a seguir recorriendo el apartamento. Vamos a pasar a las habitaciones. Me encanta, donde sucede la magia. Aquí, antes de pasar a la habitación, este es el baño principal. Ok, quiero mostrarte el baño principal. Tiene dos baños, ¿no? Sí, este es el principal, y si te das cuenta, no está metido dentro del cuarto. Está bastante espacioso. Es diferente. La habitación principal. Esta es la habitación principal. Aquí tiene algo muy particular, tiene muchos clóset. Sí. Sí, muchísimos clóset. Impresionante. No, 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 y me encanta porque tiene aire acondicionado. Sí, está nuevo, está a estrenar el aire. Sin duda alguna, se nota que el aire está a estrenar porque se siente frío, se siente rico. Y a mí me encanta porque así con las cortinas cerradas es bastante cómodo, acogedor. Es bastante cómodo y acogedor. Y un montón de clóset para las personas que tienen muchos zapatos y cosas que esconder. Acompáñame a la segunda habitación. La habitación también es grandecita si te das cuenta que hay una cama matrimonial y una individual. Perfecto. Ahorita se está presenta con una individual tal cual. Y me llama muchísimo la atención que es más clara, no sé. Sí, es por el tipo de cortinas. Me encanta porque siento que las habitaciones son grandísimas. De todo lo que hemos visitado hasta este momento es lo más espacioso. Es el formato grande de los inmuebles que te he mostrado. Claro, no, no, el formato de antes, de esos apartamentos gigantescos. Es así. Así es, wow, perfecto. Pero, ¿hay un solo baño? No, hay dos. Hay dos. Sígueme. ¿Dónde no hemos conocido este recorrido? Venga, acompáñame a la cocina. Ah, la cocina, enorme. La cocina es bastante amplia y espaciosa. Súper. Fíjate, el desayunador que no puede faltar. El desayunador, me encanta esta palabra que hoy hemos aprendido. Yo le cambié un poquito las sillas. Hay que actualizar las sillas. Y tenemos acá el área del lavandero. Sí, aquí tenemos el área del lavandero, el tanque que te comenté que ya no se usa, pero igual lo dejamos. Y tienes el otro baño acá. El otro baño aquí, un baño como para las visitas. Sí, para las visitas y es bastante espacioso. La ubicación de este baño me extraña bastante porque si tú quisieras ofrecérselo a tus amigos que vengan a tu casa, tienes que atravesar toda la cocina para llegar al baño. Pero digamos que es maravilloso porque hay una segunda opción en donde si tú tienes el tuyo privado, este es el de los acompañantes. El de los acompañantes. Y si quisieras construir una tercera habitación, la puedes hacer. Ya hay otros apartamentos que la tienen. O sea, que cerraron este espacio. Sí, se la pueden cerrar. Ok, y construyen una tercera habitación. Dato curioso para ti, que quieres convertir y que quieres invertir. Esta tercera habitación puede ser posible en este apartamento. Un gigantesco apartamento y se nota que está recién pintado, ¿verdad? Sí, está pintado de blanco recién. Maravilloso. El momento que queremos saber todos. Querida Maggi, ¿cuánto cuesta el apartamento más grande que hayamos visitado hasta ahora? Bueno, el apartamento tiene un precio publicitario de 22 mil dólares, pero negociable. Hasta en 20 mil dólares. ¡Hasta en 20 mil dólares! En la plena Bolívar Norte. Sí, sí, sí. Una ubicación maravillosa. Si yo no necesito un carro, ahí está perfectamente la parada más importante de la ciudad. Y bueno, yo quiero saber tu comentario acá en la parte de abajo. ¿Qué te ha parecido este edificio? ¿Qué te parece la ubicación? Y sobre todo, el apartamento. ¿Tienes los 20 mil dólares ya para comprarlo? Bueno, si te gustaría tenerlo, pues contacta de una vez a Maggi para que te lo muestre, para que su equipo también esté pendiente de ti. Porque, sin duda alguna, es una excelente oportunidad que se va a ir rapidísimo. Es así. 20 mil dólares. Comienzo a soñar. ¿Será que me lo compro para mí? Maggi, estamos justamente en la mitad del recorrido. ¿Vamos al apartamento número 6? Sí, ya vamos a cambiar a un precio súper más alto. Uy, ¿qué tan alto será ese precio? Ya lo veremos. Eso es lo que estamos a punto de descubrir. ¿Qué es lo que estamos a punto de descubrir?